¡Muy buena jornada para todos! Queridos oyentes, estamos en la 95.3 Tiempo X Hoy tenemos un mensaje que nació en el corazón de Dios y estamos convencidos que bendecirá tu vida y si tú lo crees, hoy será un día diferente para ustedes Los invitamos a quedarse en Kirios, un programa pensado para ustedes ¡Gloria a Dios! Comenzamos a conectarnos con Dios y lo comenzamos así Tu mayor tesoro Cuento una vez que un hombre caminaba por la plaza en una noche de luna llena y pensaba de esta forma Si tuviera un auto, sería feliz Si tuviera una casa grande, sería feliz Si tuviera un excelente trabajo, sería feliz Si tuviera pareja perfecta, sería feliz En ese momento tropezó con una bolsita llena de piedras y empezó a tirarlas una por una al mar cada vez que decía, sería feliz si tuviera Así lo hizo hasta que solamente le quedaba una piedrita en la bolsa La guardó y al llegar a casa, se dio cuenta de que aquella piedrita era un diamante muy valioso ¿Te imaginas cuántos diamantes arrojó al mar sin detenerse para apreciarlos? ¿Cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos perfecto o soñando y deseando lo que no se tiene sin darle valor a lo que tenemos muy cerca? Mire a tu alrededor Y si te detienes a observar, te darás cuenta cuán afortunado eres Muy cerca de ti está tu felicidad y no le has dado la oportunidad de demostrarlo Observa tu piedrita, tal vez sea un diamante valioso Cada día es un diamante precioso, valioso, irreemplazable Depende de ti aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para nunca más poder recuperarlo Jesús dice, Apocalipsis 3.20 He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Palabra de Dios Hermosos son los pies de los que anuncian la paz Las buenas nuevas de Jesús Enciende una luz Y déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar No la puedes esconder No te puedes callar No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz En la oscuridad Sí, bueno, estamos saludando a Lorena Donde nos manda una relata acá Dice, las preocupaciones terminan donde la fe en Dios comienza Sí, es verdad, Lorena Las preocupaciones, si las dejamos todas en las manos de Dios Él se va a encargar de todos nuestros problemas Nosotros, personalmente, no lo podemos hacer Solamente cuando estamos a la par de Dios Y oramos con él y le contamos nuestras preocupaciones Él es el que nos va a decir las preocupaciones fuera de este lugar No podemos preocuparnos nunca Solo, tenemos que llevar todas esas preocupaciones a los pies de nuestro Señor Jesucristo Nosotros que creemos en él, le amamos Y bueno, estamos siempre en contacto con Dios Sí, gracias Lorena por tu palabra Saludamos a Nelly también que dice felicitas el programa Gracias Nelly, seguí escuchando nuestro programa Dice Rosa, qué bueno el tema de la felicidad Sí, lo hemos buscado el tema de la felicidad Porque realmente lo hemos sentido así hoy Porque todos hemos pasado por momentos buenos y por momentos malos Y que decimos, pero esto no es la felicidad Pero si todo esto lo llevamos al pie de Cristo Él nos va a responder en todo momento cuando estemos orando Saludamos también a la tía nena Le mandamos un abrazo, un beso enorme Y la hemos conocido personalmente Y estamos muy contentos con ella Y gracias Señor porque Tú nos has puesto esta persona delante nuestro Y ya vamos a estar de vuelta comunicándonos Tía nena, te mandamos un abrazo y un beso enorme Porque la norma sea el amor Y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor del alma pura Porque Dios nos proteja de un mal final Porque un día podamos escarmentar Porque acaben con tanta furia Aleluya 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 Y bueno, como decía mi esposa, es importante tomar conciencia de lo que significa la verdadera felicidad. Por eso preste atención, porque el programa sigue y queremos seguir bendiciendo su vida y enriquecer su vida con la palabra de Dios. Bienaventurado lo de limpio corazón, porque de ellos verán a Dios. Eso lo leemos en Mateo 5.8. Hay coros que dicen, solo Dios hace al hombre feliz. Y esto es una realidad para nuestras vidas. No hay mayor felicidad que la que Dios nos puede dar. Muchos creen ser felices cuando tienen buena salud, una buena casa o un auto en el garaje. Pero creen ser felices cuando tienen dos mujeres o dos casas o una cuenta bancaria. Y esto es un engaño. Sabe que a veces nosotros mismos, la gente, cree que y confunde placer con felicidad. Sabe que placer no es sinónimo de felicidad. Le voy a dar un ejemplo. Otro día un joven declaraba así por Facebook que él sentía muchísimo placer ir por una autopista a una velocidad de 240 kilómetros por hora en una moto. Y esto no es felicidad. Es placer y esa clase de placer le puede costar la vida. Mire, hay artistas que son ricos, que son famosos, pero ellos mismos dicen que no son felices. Entonces, hace poquito tiempo que leí una nota de Luis Miguel y él confesaba de ser un hombre que había alcanzado la cima del éxito, que era una persona millonaria, que había conocido el mundo entero, que había estado en los mejores hoteles, pero él había llegado a la conclusión que no era feliz. Qué triste, ¿no? La Biblia dice que la felicidad del hombre no consiste en los muchos bienes que posea. Cuando decimos que sólo Dios hace al hombre feliz, me refería a esa felicidad que se obtiene cuando el hombre es totalmente perdonado de sus pecados de parte de Dios. Romanos nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí la palabra de Dios nos dice y nos da una indicación clara qué significa la verdadera felicidad. Sí, por esa razón Jesús dice a los judíos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso el contexto bíblico de estas palabras nos muestra a una humanidad llena de egoísmo, lo contrario de limpieza de corazón. Es un corazón lleno de engaño. Mire, Jeremías 17, 19 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Luego lo encontramos en Génesis 6, 5 que dice, Y Dios que va que la maldad de los hombres multiplicaba y que todos los designios del corazón de ellos era de continuo mal. Luego Jesús dijo, que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los burtos, los homicidios, la borrachera, los adulterios, la fornicación y la hechicería. Entonces, estos pasajes bíblicos no son otra cosa que una descripción de la condición en la que el hombre vive. Y aún todavía radican estos pecados en el hombre, que viven sin Cristo, sin esperanza y sin futuro. El hombre se encuentra en rebelión delante de Dios, por esa causa de pecado que insiste en pecar contra Dios. Y esto lo hace hacer el hombre más infeliz de toda la tierra. Pero hay una razón por la que Dios desea que seamos y nos limpiemos de nuestros pecados y seamos así limpios, porque ellos verán a Dios. Y de esta manera alcanzar nuestra máxima felicidad. Imagínense aquel día cuando estemos con Él en su gloria. Yo deseo un día estar con Él. ¿Y usted? Solo tenemos que hacer una sola cosa. Y esto, la palabra de Dios, es bien clara con respecto a esto. Confesar nuestros pecados delante de Dios, el fiel y justo podrá perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No nos costará nada. No tenemos que pagar nada. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario para usted y por mí. David comprendió que era verdad cuando dijo, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pero antes de esto, Él dijo, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados. Y Dios perdonó sus pecados. Por esta razón, Él dijo alegremente, Bienaventurado, aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Y el Salmo 32 dice, Nuevamente aparece la palabra bienaventurado, que significa doblemente feliz. ¿Le gustaría experimentar lo mismo que experimentó David cuando confesó su pecado a Dios? ¿Quiere hacerlo en este día? Por eso el Romano 19 dice, El que convienza su pecado, su pecado va a nacer perdonado. Usted puede ser esa persona de ser feliz en las manos de Cristo Jesús. Estás escuchando Kirios por la 95.3 Tiempo X FM. Ya sabés, somos los pastores Ramón y Angélica Rodríguez, de la Iglesia Emanuel de Hernando, Italia y Boulevard Moreno. Gloria a Dios, quédate con nosotros, quédate porque queremos bendecir tu vida. Tenemos un tema musical que te tocará tu corazón. Alaba, simplemente alaba, estás llorando alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo alaba, no importa alaba, 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 alaba. Alaba, 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 alaba. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Mata sus ángeles contigo a luchar, Él abre puertas, nadie puede cerrar. Tierra baja para los que confían, camina contigo de Dios y de Dios. Levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar. La verdadera felicidad del hombre es cuando experimenta el perdón de Dios de todos sus pecados a través del arrepentimiento. Y esto nos enseña la palabra de Dios cuando en Lucas 13.3 dice Os digo, no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y lo confirma el Romano 3.23 porque dice Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña de que el hombre fue criado para dar intimidad con la gloria de Dios. Pero el hombre, el ser humano criado por Dios, tomó la decisión más lamentable de su vida cuando decidió dependizarse de Dios. Cuando decidió desobedecer a Dios. Y ahí comenzó la tragedia de la humanidad. Porque Adán y Eva, Dios los había constituido en un lugar precioso donde podían disfrutar, ser felices y comer de todo lo que Dios les había indicado. Pero ellos decidieron ir un poquito más allá y cayeron en el engaño del enemigo. Y a partir de ahí ellos perdieron ese privilegio de estar en intimidad con la gloria de Dios. Y saben que el que la volvió a restituir fue cuando Jesucristo dio la vida por la humanidad y por todos los pecados de la humanidad. Y tenemos hoy esta nueva oportunidad de estar en intimidad con la gloria de Dios. Y con lo que yo le estoy diciendo, cuando el ser humano entra en intimidad con la gloria de Dios, esto es lo que significa la felicidad máxima del ser humano. Porque la intimidad de la gloria de Dios en nuestra vida nos da paz en el corazón. Sabe que nunca, difícilmente, el hombre encuentra la felicidad completa, sino antes experimenta el perdón de todos sus pecados. Y esa paz es algo extraordinario. Y esa paz lo que produce en nuestros corazones la felicidad máxima y la aspiración máxima del ser humano de que han sido perdonados sus pecados. La felicidad verdadera del hombre es cuando decide tomar la decisión más importante de su vida y es recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y aceptarlo como Señor de su vida. La palabra de Dios nos hace saber que en San Juan 1.12 dice, Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el privilegio de ser hijos de Dios. Y qué bendición convertirnos en hijos de Dios, porque vamos a tener la protección, la cobertura de Dios y sobre todas las cosas, esa felicidad que no se paga ni se compra con dinero. Si no lo hemos convertido y tener el privilegio de ser hijos de Dios, es la bendición mayor y la aspiración mayor de todo ser humano. Debemos saber que Dios, Padre, no tiene sobrinos ni nietos, solamente hijos por medio de la fe en su Hijo amado Jesucristo. Y esta es la verdadera felicidad. Cuando tomamos conciencia y no hemos convertido en Hijo de Dios por la fe en su Hijo Jesucristo, de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios. Y cuando le digo siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios es un libro que nos instruye cómo ser feliz, cómo ser salvo y tenemos que seguir al pie de la letra las instrucciones de la palabra de Dios. Imaginémonos que tenemos un celular nuevo, como por ejemplo, y bueno, en el celular nuevo lo primero que hacemos es pedir las instrucciones para poder manejarlo, para poder usarlo, y si nosotros no respetamos esas instrucciones, muy difícilmente podamos hacer buen uso de un celular, que es un medio de comunicación. Y así es la palabra de Dios. Si nosotros seguimos las instrucciones de la palabra de Dios al pie de la letra, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha, la palabra de Dios nos garantiza salvación, vida eterna, paz y felicidad hasta que Dios nos llame a su presencia. La felicidad completa del hombre es cuando sabe que tiene vida eterna y su alma ha sido redimida por el amor incomparable, único, incondicional del Dios vivo. Porque la palabra de Dios dice en San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que le crea no se pierda, más tenga vida eterna. Cuando decimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, aquí encontramos en San Juan 3.16, la declaración de amor más grande e incomparable que Dios le hizo a la humanidad, entregar a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que en la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel, caminar por entre las aguas del mar rojo? Es un camino en medio del mar, para el pueblo de Israel pasar, al otro lado con sus pies secos pudieron cantar, el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar, y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, sólo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene el faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a engonar el himno de victoria. Cada vez que en el mar rojo tú tengas que pasar, llama siempre a este hombre que te va a ayudar, en la hora más difícil es cuando Él te ve, llama siempre a este hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás, pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria, del otro lado cantó. A tener la felicidad es cuando el ser humano ha experimentado el amor de Dios derramado en su corazón. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 5.5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y esto, mire, esta experiencia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, y esto nos habla que este amor es un amor sobrenatural, y esto nos capacita, número uno, para perdonar, número dos, para amar a aquellas personas que nosotros por años decíamos que nos amamos. Mire, yo tengo mi propia experiencia, garantizo que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas, por eso la palabra de Dios es confiable. Cuando yo experimenté ese amor de Dios, que fue derramado en mi corazón, ¿cuándo me di cuenta? Cuando empecé a vincularme con mi esposa de otra manera, me di cuenta que la amaba y la amaba muchísimo, me capacitó Dios para perdonar a personas que hacía años que no podía perdonar, por eso esta experiencia es única, irrefletible, y que sucede una sola vez y para siempre. Por eso es tan importante que tenemos que tomar conciencia que rechazar el amor de Dios es la peor tragedia del ser humano. Por eso el amor de Dios nos da propósito en la vida, para poder amar, para poder amar a nuestros seres queridos, para poder amar a aquellas personas que por años decíamos nosotros no lo puedo amar. Mire, realmente yo creo y doy fe de esto, que muchos matrimonios que van al juzgado para divorciarse y lo primero que dicen que se divorcian porque no se aman más, es porque no han conocido al autor y consumado del amor, que es Jesucristo. Si esas personas conocieran al Señor Jesús y permitieran que el amor de Dios se ha derramado en sus corazones por el Espíritu Santo de Dios, muchos matrimonios que se han divorciado y siguen divorciando lo evitarían si conocieran al autor del amor. Sí, hoy hemos tenido un tema haciendo esa misma pregunta y hoy hacemos una pregunta, ¿qué necesitamos para ser felices? La razón por la que hago esta pregunta es porque existe un gran número de personas que no viven felices, existe un gran número de cristianos que no logran recibir la felicidad y el gozo que Dios desea entregarles, existe un gran número de cristianos que estando rodeados de bendiciones no alcanzan verla y disfrutar de ella. Ahora debemos preguntarnos, ¿por qué sucede esto? Una de las razones principales por las que esto sucede es porque en muchas ocasiones nosotros buscamos la felicidad en los lugares equivocados. Digo esto, porque existen muchos que buscan la felicidad en las cosas del mundo o las cosas no duraderas en los placeres. Y vuelvo a insistir lo que dije hace un rato, no confundamos placeres con felicidad. Sí, buscamos cosas como la riqueza, posesiones materiales y demás, pero la gran realidad es que la felicidad que Dios desea entregarnos es mucho más valiosa que cualquier cosa material o posesión. La felicidad que Dios desea entregarnos no solamente nos conduce a una vida feliz, sino que también nos entrega la paz que tanto necesitamos. La paz que está al alcance de todos los seres humanos, la paz que está al alcance de todos los cristianos fieles, pero con frecuencia se nos escapa de las manos y no logramos recibir esa felicidad. Así que este será el tema principal de hoy. Por eso, preste atención que realmente queremos seguir desplazándonos a este tema tan apasionante que es la felicidad. Sí, el tema principal de nuestra reflexión hoy será descubrir cómo podemos alcanzar la felicidad. En Filipense 4.10.13 dice, De gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí y en la cual también estaba solicito, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengas que hacer, pues he aprendido a contentarme. Cualquier cosa que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así, por estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es tan importante, ¿no? Saber valorar lo que tenemos. Mire, el otro día leía un lema en un vehículo que decía, no tengo todo lo que tengo, pero quiero todo lo que tengo. Y aquí Pablo se explayaba en este aspecto, ¿no? Que podamos darle importancia a lo que tenemos. Tenemos una buena familia, podemos tener un buen esposo, una buena esposa, hijos. Que podamos empezar a valorar todo lo que tenemos. Y bueno, de poco vendrá lo más importante, ¿sí? Que deseamos, que alelamos nuestros corazones. Pero mire, seamos sabios y démosles valor a lo que tenemos hoy.